Yo tengo una nube que se llame a verla Y en la que no te llame a verla Yo tengo una nube que se llame a verla Yo tengo una nube que se llame a verla Ay, Esther, ay, Esther No tengo que ser, nunca pido, pueden ver Ay, Esther, ay, Esther No tengo que ser, nunca pido, pueden ver No tengo que ser, nunca pido, pueden ver No tengo que ser, nunca pido, pueden ver Yo tengo una novia que te llama Esther Tiene la cara con tus ojos y ver Yo tengo una novia que te llama Esther Tiene la cara con tus ojos y ver Ay Esther, ay Esther No te gracias mucho, te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te gracias mucho, te pueden ver Con las mismas las que te puso ayer Parecen muy malas las que te puso ayer Parecen muy malas las que te puso ayer Ay Esther, ay Esther No te gracias mucho, te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te gracias mucho, te pueden ver No te gracias mucho, te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te gracias mucho, te pueden ver Ay Esther, ay Esther